Música Hola amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Speedbill Bueno, esta vez es un Speedbill a petición de uno de vosotros que me pidió una casa para brujas Y teniendo en cuenta que estamos ya en Halloween, pues bueno, no estamos, pero casi casi Así que lo que vosotros me pedís, yo intento hacerlo para que veáis que estoy pendiente de vosotros O sea, vosotros lo que, vuestros deseos son órdenes Bueno, pues nada, intenté haber, tal vez no ha salido tan terrorífica como me hubiera gustado, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta que también es así de una bruja y eso, he intentado hacerla lo más de esto posible Pero es que me cuesta mucho hacer cosas terroríficas a mí Aunque lo intento, ¿eh? Pero... Bueno, la he puesto en Forgotten Hollow Como veréis, he intentado también seguir un poquito el sistema de construcciones de allí Y entonces, pues bueno, si veis, he creado una sim especial para ello, ¿eh? O sea, que el que quiera bruja, también hay bruja La tenéis también en la galería Lo que no sé, me parece que me salía como contenido personalizado Pero yo no le había puesto nada, creo O sea, que si la queréis descargar y eso, pues nada Solo tenéis que ir a la galería con mi de The Origin, que es Esterilla 98 Y buscar allí bruja pirula Sí, le puse bruja pirula A ver, en mi tierra, en Cataluña, pues la bruja pirula es conocida, ¿no? Lo que pasa es que el resto de España la conocen más como bruja piruja Pero yo no sé si es que es alguna palabra malsonante o algo Que la galería no me lo dejaba guardar como bruja piruja Hay sitios que le llaman piruja y hay sitios que le llaman pirula Y bueno, la... Así que le puse ese nombre Y si la queréis, pues eso, buscáis con la casilla de contenido personalizado Y eso, y le... Y ahí pues la encontraréis ¿Qué más? Bueno, de la construcción A ver, he querido hacer el aspecto así de lo que es la parte de fuera así de piedra No sé si ha quedado un poquito clara para mi gusto Lo que pasa es que es la que había más oscura así Porque el otro ya era ladrillo Entonces ladrillo no me acababa de cuadrar, ¿no? Quería que fuera piedra Y luego la parte de arriba, como veis, es madera desgastada Y por dentro también es todo madera Y bueno, es una casa pues que tiene lo que es un salón Cocina-comedor Y arriba tiene lo que es la habitación Pero está dividida en la sala donde la bruja hace sus pócimas Y sus estudios, ¿no? De brujería Y luego arriba pues también tiene un cuarto de baño Abajo también tiene un pequeño aseo solo con un váter y un lavabito No tiene más Luego le he dado aquí un aspecto así de laguito Lo que después me he dado cuenta Digo, si no le he puesto la decoración de lago O sea, que es una especie de... Más que lago la podía haber hecho cuadrada Y hubiera sido una piscina abandonada, ¿no? De esas así... Que están sucias y eso Pero bueno Después me di cuenta Cuando yo ya lo tenía grabado y hecho y eso Digo, ves Podía haberle puesto decoración como de lago Pero bueno Si no, mira, la borráis y le ponéis... O sea, la hacéis cuadrada o lo que sea La modificáis a vuestro gusto La casa... Sí, la subiré enseguida que vuelva a entrar al juego La subiré a la galería O sea, que la tendréis allí Y bueno, he usado más que nada Los paquetes de contenido de escalofriante y de vampiros Alguna cosita, como veis, la cama esa No es de ese paquete de accesorios Pero la mayor parte sí es todo de vampiros y de... De esto, de escalofriante Y... ¿Y qué más iba a deciros? Se me ha ido ahora mismo de la cabeza Uy, qué memoria Si es que soy la Dori yo Sí, no, de eso He usado esos packs Aquí es donde estoy haciendo el cuarto de baño de abajo Bueno, el aseo, porque no es cuarto de baño Luego me peleo aquí mucho con las estanterías Porque no me cabían realmente Y quería poner unas estanterías O sea, que... A ver, una bruja se supone que estudia mucho Y necesita tener libros por todas partes Entonces le he puesto mucha estantería Mucho armario de cócima Lo que sí tiene es una tele Una tele muy moderna Porque claro, a ver, aunque sea bruja Ella tiene que estar pendiente de la actualidad, ¿no? Porque, claro Tiene que saber Lo que pasa en el mundo Para poder actuar ella Y hacer los conjuros que necesite Y qué más Bueno, si queréis el Speed Ay, el Speed El Speed Sim de la bruja También lo tengo para editar O sea que si lo queréis Yo os lo preparo y os lo subo Y bueno Os podéis creer Que me he estado más tiempo otra vez Yo es que cuando tengo que hacer una construcción Temo Porque la construcción No tardo tanto en hacerla Pero en decorarla Uf Es terrible, es terrible Y esta vez aún, ¿no? Pero Al final me fui repartiendo Los objetos que veía yo de Que me iban saliendo Los iba repartiendo Y luego los iba recolocando Porque es que si no No terminaba nunca Y otra cosa que Observaréis que Abajo He puesto un cercado Entonces ese cercado En teoría Es para Para huerto, ¿no? Para que ella cultive sus hierbas Y pueda hacer sus Sus brebajes, ¿no? Pero Si vosotros no queréis Siempre puede servir de cementerio No le he puesto lápidas Porque en principio Las brujas no se dedican A cargarse así A la gente Los encanta Les hacen de todo Pero Que yo sepa Al menos Matar así a la gente No Bueno, los ponen en la olla Y se los comen Eso sí Pero no queda rastro Porque se los comen bien comidos Entonces Nada Mi idea era Que fuera Un huerto Para Para que ella pueda cultivar Todo lo que es Hierbas Y brebajes Y Bueno, los brebajes no se cultivan Los hace ella Pero para eso le he puesto el caldero Aunque el caldero ese No sirve de mucho Que solamente hace lucecitas Pero bueno Nos da el pego Siempre lo puede cocinar En la cocina de abajo Y lo único que puede hacer Son Lociones alivia penas Y Linimento de insectos Y O sea, para los mosquitos Y todo eso Y bueno, como veis Pues la La construcción Tiene ese Ese aspecto Ajado Todo ahí de Roñoso Las alfombras Están roñosas Porque es una bruja Y es muy gorrina No, no muy limpia No Ya puedo decir Una cosa no está reñida con otra Pero bueno Esta no Tiene todo lleno de telarañas Nada Para aquí Para aquí Luego le he puesto Vegetación De Todo así De Típica de Forgotten Árboles Estos así Caducos O sea, que Sin hojas Muertos Y Todo eso Y aquí le pongo la cocina Entonces Bueno, la cocina Tampoco es que La haya hecho muy grande Pero bueno Tiene de todo No puede No puede quejarse Luego me di cuenta Que no había puesto los muebles Y volvía A A atacar a la cocina O sea, los muebles de arriba Pero bueno Al final Yo creo que Que le quedará bien Sí, porque le he puesto Después Ya veréis que le he puesto Una isla en medio Entonces porque quedaba Mucho hueco Ha salido una cocina Muy grande Y Y le puse Una isla en medio Así que bueno La señora Tiene Tiene hueco ahí Para trastear Y bueno Como veis Le pongo también Mucho cachivache De desorden No Una cosa De puesta Para que quede bonito Las plantas Como veis O sea Que tiene De plantas De interior Son plantas Sin Sin flores Más que nada Plantas como Así buscando Planta seca Y todo eso He de decir Que me he quedado Un poco limitada Porque resulta Que no había desactivado Lo que eran los El contenido personalizado Y entonces No sé por qué Hay Parte del contenido Que me lo coge Como Como si fuera CC Y no lo es No sé Por qué razón Debe ser Que a lo mejor Ha cogido algún recolor Y me lo sustituye O no sé Luego Puse lo que es Las rejillas estas Para hacer el vapor Y las camuflé También Con los árboles Pero no sé Por qué En lugar de hacerme Solo vapor Me salen Burbujitas Entonces los árboles En lugar de salir Allí La niebla Que yo Estaba queriendo Que saliera Salen burbujitas De los árboles Pero bueno He pensado Y bueno Como es una bruja Digo pues La idea es que Son árboles encantados Y nada Y tienen burbujitas Y todo eso O sea Más que burbujas Son 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 chispitas ¿No? O sea Hay que mirarlo Con imaginación Son chispitas Que salen De los árboles Porque Son árboles Mágicos Así que Y bueno Yo Esto ya se está terminando Lo he dejado Lo más oscuro Que he podido Y Nada Si te ha gustado El vídeo Pues ya sabes Dame una manita arriba Que sabes que ayuda muchísimo Suscríbete al canal Si no lo estás Sígueme en mis redes sociales Para estar al tanto De todas las novedades Comparte con tus amistades Para llegar a muchísima más gente Y nos vemos En el próximo vídeo Un besito Muy 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 grande Y hasta la próxima Adiós 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video